No puedo estar así No dime hoy dónde estás, por qué te fuiste de mí Pues nadie más que tú, me puede hacer feliz No seas cruel, ten piedad en mí Yo no dejo de pensar, y un día al despertar volverás No quiero estar así, perdida si no estás Sin ganas de vivir, llorando sin parar No seas cruel, háblame de ti Yo no dejo de pensar, y un día al despertar volverás No puedo estar así, sola en nuestro hogar Teniendo que vivir, viendo nada más No seas cruel, ten piedad en mí Yo no dejo de pensar, y un día al despertar volverás No seas cruel, ten piedad en mí No seas cruel, y regresa al fin Yo no dejo de pensar, y un día al despertar volverás ¡Oh, yeah!